Desde ¿De dónde manito? Desde ¿De dónde he pelado? Desde en Abolato vengo Dicen que nací en el Rublín Me dicen que soy arriero Porque le chiflo y se paran Y les aviento el sombrero Ya verán cómo reparan Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean cómo le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Me dice Como maldito Me dicen Como pelado Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro Negrito pero con suerte Porque si me salta un gallo No me le rajo a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean cómo le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Soy del mero Sinaloa Donde se rompen las olas Y busco una que ande sola Y que no tenga marido Pa' no estar comprometido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean cómo le brinco Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Gracias por ver el video.